La verdad que es muy importante poder mantener viva la memoria, acompañar a los familiares, a las víctimas que fueron presos políticos en este lugar, poder entrar donde estuvieron alojados esos compañeros que después perdieron la vida, hermanos de una cobardía terrible que llevó adelante esa dictadura. Y también señalizamos el penal porque en dictadura ya el próximo, el golpe siguiente, en este lugar también se violaron los derechos humanos, hubo tortura, hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Creo que tenemos que mantener viva la memoria 50 años de uno de los hechos que conmocionó a la opinión pública, pero también a los sectores nacionales, populares, indignó a la militancia política por cómo se llevó adelante esa terrible masacre. Y hoy pensando y reflexionando los ataques que recibe el campo nacional y popular, quienes soñamos una patria como la que soñaron esos 30.000, y que hoy vemos el ataque del poder real, del lawfare que siempre venimos denunciando y que tenemos que estar alerta porque no podemos disociar la historia del pasado reciente con lo que estamos viviendo hoy en el presente.